seguimiento a la ley Bonilla que la está tambaleando por parte del Poder Judicial. ¿Qué significa entonces que para todos los fielders que se va a quedar Bonilla dos años nomás en Baja California? ¿De qué se trata esta resolución? ¿Los alcances, Carolina? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días a ti, a tu auditorio. Y pues no necesariamente lo único que el día de ayer se inició fue una opinión por parte del Tribunal Electoral en donde se reconoce que esas modificaciones legislativas que se realizaron en el Congreso de Baja California pues tienen un impacto inconstitucional. Es por ello que los magistrados consideraron que se aparta de la regularidad constitucional ya que violenta el artículo 116 de nuestra Constitución en donde claramente se prohíbe la reelección. Y es que los magistrados señalan que pues esta ampliación o esta prórroga de tres años que se le da para que su periodo dure cinco y no dos años como se tenía previsto desde el 2014 pues prácticamente equivaldría al tema de reelegirse. Y es que señalan que los ciudadanos acudieron a las urnas en el 2018, en el 2019, votaron y eligieron un gobernador exclusivamente por dos años por lo que su mandato sería pues prácticamente reelegirse. Los magistrados también hablaron sobre las violaciones a los procedimientos legislativos que se presentaron y algunos otros argumentos que estuvieron o elementos que estuvieron adyacentes a la aprobación y modificación de este decreto transicional que en el 2014 establecía que pues por única ocasión la gubernatura, esta gubernatura sería de dos años, pues están fuera del ámbito de estudio de la autoridad electoral, aunque sí reconocen que pues la modificación y sobre todo su aplicación pues resulta inconstitucional. Esta fue una opinión solicitada por el ministro ponente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al órgano electoral y todavía falta que el ministro elabore su proyecto y determine justamente si esta norma es o no inconstitucional y por tanto sería hasta ese momento cuando ya la Suprema Corte una vez que voten el proyecto, la mayoría de los magistrados defina que pues sí habrá elecciones en el 2021 en Baja California para renovar la gubernatura, Luis Alberto. Entonces, vamos a decirlo, esto es de alguna manera, ¿qué seguiría en este capítulo? Ya únicamente restaría que pues el magistrado elabore el proyecto y establezca pues una definición sobre si esto o no. Todavía tendría el asunto que estuviera el Pleno de la Suprema Corte y votarse para que pudiera ser efectiva esta inconstitucionalidad de la cual habla el Tribunal Electoral. Bien, pues se recuerda, ya hubo dos ocasiones por lo menos que les echó impugnaciones al respecto por considerar que escapaba de su ámbito de competencia por poder declarar inconstitucional o una ley ya que señalaban que pues esto únicamente le correspondía a la Suprema Corte de Justicia y pues serán ellos quienes tengan la última palabra. Todavía no se sabe cuándo estaría pues votándose el asunto, cuándo se podría discutir, pero lo cierto es que este es un primer camino en la dirección hacia la inconstitucionalidad. A eso voy. Entonces, la Corte es la que tendría la última palabra. Es correcto. La Corte es quien tiene que definir ya que pues el Tribunal Electoral, a pesar de que por lo menos tres ocasiones determinó que la gubernatura era de solo dos años, esta modificación que se hace por parte del Legislativo ya escapa de la aplicación electoral y por tanto es necesaria la intervención de la Suprema Corte. Bien, pues te agradezco mucho Carolina y estamos en contacto. Muchas gracias. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.